hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de recetas de mi mamá el día de hoy les quiero mostrar encontramos una culebra miren qué grande es lo que pasa que no sabemos pero miren es como no sé qué culebra es pero miren y son las 12 de la noche ya llamamos a jonathan y creo que ya va a venir él tú miren qué grande se quiere comer al ratón miren yo estaba ahí cuando no sé cómo fue de que escuché que chilló una rata y me voy dando cuenta que es una gran masacuata sí pues ahí está fue me voy a enseñar miren no les digo mentira que grande es a la gran hoy sí sinceramente hoy sí me dio un gran susto y más que yo le tengo miedo a las culebras pero miren se quiere comer a la rata está viendo jonathan y ya ahí viene vení ya grande la culebra aquí está pero dicen que es masacuata no sé si es masacuata aquí está tiene un ratón agarrado mira que la brisa se le va pues hay que sacarla porque eso se coman los ratones que van a las culebras mira el ratón es ratón es ratón es ratonera es ratonera hombre saquemos la p... oh dales anda a traer el bambú acá él ven traete el bambú lo vamos a sacar anda a traerlo dales solamente sacarla sí saquémosla porque entonces no se comen los ratones no yo me asusté porque o dales anda a traer allá está el bambú güey agarramosla tancho yo creo que ellos hasta le tienen miedo también aquí va mira se va a ir y la brisa va a estocarla va a estocarla va a estocarla ya tengo más miedo la rata la rata la rata aquí mira mira aquí está mira mira mi amor mira mi amor aquí va a vivir ahí va a vivir mira mira si se asusta va si se asusta pero usted era que es mazacuata es mazacuata papá si no para ratonero no hubiera agarrado el ratón aparte la mazacuata es la... la... es como verde vermel que me agarró yo me asusté porque pensé que era... un coral como relumbraba y entonces me asusté peor si estaba usando ese otro coral le dije a la madre como hay dos tipos de coral va a vos está el coral de agua y... el coral de agua el coral con el bueno que es más malo eh y como la agarradía digo que ella estaba agarrada en la viga la cosa es como se subió a la viga como subió a la viga en la noche ya subió se ve todo el día pasó todo el día ahí si todo el día mazacuata ajá ya estaba acostado cuando se que chilló el ratón y... ¡prac! tronó y dije peor si la brisa lo agarró dije porque se empezó y empezó el ratón a chillar que si cuando vi que estaba bien enrollado ¡pues clase! ¡como aquel ratón! ¡podrían en la viga! ¡pues! ¡pues de alas! 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 ¿Cómo lo haces? si porque esta brava jala tranquila yo soy más bravo que usted todavía venga domador de culebras de youtube como hace mira como hace pero que ella no tira veneno no ella no es venenosa miren como hace pero una picadora de esas un doler maestro splinter maestro splinter miren como hace miren y esto es bien lo agarra para donde le encontramos para allá atrás la pincela que suena para afuera para acá quien tiene marquita la voy a sacar segura para la calle la pincela para afuera para afuera La voy a sacar mi amor Ya la llevo No mi amor, la voy a sacar a la calle No llores, la voy a sacar a la calle No llores, la voy a sacar a la calle Pero bien está grande Mira cómo va Yo pensé que me las ratas cuando me escuché Pero el chaval nace rato Esa es una rata ¿Quién lo mataste? Esa es mi merismo A mí me quedó miedo ya que a veces cuando Ya que a veces cuando Escuché que chilló una rata también Pero cuando me di cuenta era un coral Era rojo con negro y amarillo Ese sí me dio miedo Pero vieras qué brava Ese era aquella Mira cómo va Ay, qué miedo Ahí se va La de la rabia Que se me ha quedado Quítate, quítate A ver que la bebean ¡Date! Lo menos que ya Ya la sacaron Pero Hoy sí Hoy sí de verdad que me asusté Porque Yo sí, sinceramente Yo sí les tengo miedo A las culebras Porque Yo cuando trabajaba con mi abuelo Siempre matábamos culebras Y cada vez que miraba a una Yo enrollada Salía corriendo Entonces Ni sabía qué hacer Pero Vean Aquí dejó el ratoncito Miren Miren Aquí está el ratoncito Solo lo Lo dejó bien Arremangado Bien Bueno amigos Entonces Vamos a dejar este video Por acá Porque ya son las 12 De la noche Así que nos vemos En un próximo video Nos vemos